Estos hechos son gravísimos, por eso es que hemos solicitado al CERVEL que nos envíe el listado de todos los constituyentes electos de la lista del pueblo que contaron con patrocinio firmado ante notario. Porque hasta que no se aclare esta situación, aquí podemos enfrentar posibles violaciones a la ley electoral y al código penal, por supuesta falsificación de instrumento público, sublantación de identidad y asociación ilícita. Acá está en juego la credibilidad del sistema político de nuestro país. Por eso, como diputados, hemos solicitado la más rigurosa investigación para que se fiscalice esta situación y así transparentar esto que ha conmovido a la opinión pública nacional.